¡Suscríbete! Un diablo se engañó al agua y otro diablo los sacó y otro diablo que pasaba dijo... ¿Qué diablos pasó? El diablito encarrotao dijo que voy a saber Era lo mejor, fue la diabla, la diabla de mi mujer La diabla que estaba oyendo fuego al grito No me explico por qué diablos siempre me echan muerto a mí Lo que pasa es que es un diablo barrandero y borrachín Que no paran los infielos y no cierpen por ahí Lo que pasa es que es un diablo barrandero y borrachín Que no paran los infielos y no cierpen por ahí El diablo sacó la mano, la diabla se las quitó Ella le dio su bortisco a Chay A mi piel le dio su rasnado Ella le pisó la cola y eso al diablo le dolió Era nota al alarido Que no paran los infielos y no cierpen por ahí El pobre diablo no hallaba que decir ni como hacer para quitarse de encima la diabla de su mujer Entonces con todas sus fuerzas le pegó tal empechón Que la diabla cayó el mismo donde el diablo se cayó Entonces con todas sus fuerzas le pegó tal empechón Que la diabla cayó el mismo donde el diablo se cayó Que no paran los infielos y no cierpen por ahí El género no hallaba que decir ni como hacer para quitarse de encima la diabla de su mujer La diabla estaba en el agua y otro diablo la sacó Y otro diablo que pasaba dijo ¿Qué diablos pasó? La diablita que arrota dijo Fue el diablo mayor Que por pisarle la cola me tiró de un empechón Y el diablo que estaba oyendo ahí mismo le contestó Eso le pasa por decir Fue el diablo que comenzó Se quedaron alegando Nunca supen que paró Porque yo salí corriendo cuando el diablo me tiró Se quedaron alegando Nunca supen que paró Porque yo salí corriendo cuando el diablo me tiró Fue el diablo siempre me echa el muerto a mi La diabla que estaba oyendo Fue el grito Serapis No me explico porque el diablo siempre me echa el muerto a mi Lo que pasa es que es un diablo parrandero y borrachín Que no paran los infiernos y los sienten por ahí Lo que pasa es que es un diablo parrandero y borrachín Que no paran los infiernos y los sienten por ahí El diablo sacó la mano, la diabla se las quitó Ella le dio su mordisco, chachay Ella le dio su mordisco.